Gracias por continuar con nosotros en RSVP Weekend y como cada viernes le voy a recomendar que vea la edición RSVP Impresa Búsquenlo en el periódico Excesor porque hoy traemos una entrevista sensacional Cristian, platícanos tú que estuviste con este gran personaje Bueno, pues lo pueden ver en la foto, Diane Pernet es un gran personaje como lo acabas de decir, la verdad es que es una persona, yo tuve la oportunidad de entrevistarla estuve en frente de ella y al principio me ponía muy nerviosa como que toda esta imagen de ella es muy fuerte, es una persona que impone muchísimo Diane es a quien estamos viendo al centro de la imagen Entonces, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla ella es una americana que se fue a vivir a Francia, un icono de moda pero además ya no es tanto como diseñadora de moda, sino lo que ha hecho últimamente ella fue la pionera de fashion filming entonces lo que hace es hacer videos de moda involucrando como un poquito toda la producción y un poquito como toda esta locura que ella tiene de creer en que la moda es sencillez a pesar de que su look no lo representa ella considera que ella es una persona sencilla y que para demostrar la elegancia de una mujer no hay que colgarle como muchísimas cosas sino que hay que realmente demostrar la belleza de la mujer y el accesorio que le pongas tiene que ser simple entonces la verdad es que fue muy muy padre entrevistarla tiene mucho, o sea ella escribió para la revista Vogue, para la revista Harper's Bazaar entonces la verdad es que tiene como toda una amplitud en este tema de moda de fashion filming y de todo esto entonces la verdad es que vale mucho la pena que vean tiene un blog obviamente que se llama Shaded Beyond Fashion Filming y lo que vino a hacer a México fue venir a presentar la plataforma de fashion filming que se llama Shaded Beyond Fashion Filming y lo que hicieron fue premiar a varios mexicanos en varios filmes que hicieron de moda ella fue como parte del jurado y lo que hicieron fue como toda esta plataforma durante cuatro días pero no se pierdan la edición impresa para que vean un poquito más de que trataron todos los eventos y la entrevista que tuvimos con ella, con Gerardo y con Luisa así es que si usted no quiere salir de casa este fin de semana agarre RCBP y disfruta esta entrevista porque traemos a parte de entrevista también con otro de los involucrados en este proyecto que está muy interesante y pues bueno, cafecito, RCBP y se lo va a pasar sensacional pero Silvana nos trae otra recomendación si es que lo que quiere es salir de la ciudad Exactamente, les tengo una actividad sobre las nubes para toda la familia veámoslo El Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato es uno de los principales eventos que reúne a miles de mexicanos y extranjeros a presenciar la puesta de globos aerostáticos en el aire al mismo tiempo La historia en México comenzó en 1842 cuando el guanajuatense Don Benito León Acosta despegó un globo aerostático fabricado por él mismo convirtiéndose en el primer aeronauta mexicano En 2002 se creó el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato en el que participaron 27 globos los cuales salieron del Parque Ecológico Metropolitano de León En 2013 fue un día muy especial ya que se congregaron 200 globos con pilotos de más de 15 países y 400 mil visitantes Sin embargo, este 2014 se presentarán 200 globos Las fechas son del 14 al 17 de noviembre Es importante llegar temprano ya que a las 6.30 de la mañana se comienzan a infrar los globos y a las 7 de la mañana se hará el despegue en conjunto En la tarde habrán diferentes actividades como rodeo infantil bandas de música exhibiciones y una zona gastronómica Si se desea participar como tripulante los requisitos son los siguientes Número 1 Formar un equipo de 3 personas mayores de edad Debe haber una mujer máximo por equipo debido al esfuerzo físico que representa Número 2 Los 3 tripulantes deberán dominar el idioma inglés Número 3 Contar con una camioneta pick-up en buenas condiciones Número 4 Una licencia para conducir vigente Y número 5 Asistir al curso de capacitación Sin duda alguna este es uno de los eventos más populares a nivel internacional Para más información visita la página oficial del Festival Internacional del Globo Informó Silvana Obregón También lo divertido de esta actividad es que tú puedes acampar en el parque Tienes que llevar tu camioneta llevar todas las actividades llevar tu casa de campaña y todo pero lo divertido es que te puedes o sea puedes quedarte en esos lugares y poder visitar bueno conocer todos los globos empieza desde el día de hoy hoy empieza la actividad de los globos y termina el 17 es para toda la familia lo importante es que tienen que llegar muy temprano porque los globos salen a las 7 de la mañana sobre todo por el clima ellos necesitan un clima frío para poder elevarse entonces es muy importante llegar temprano y también lo divertido es que también te puedes acampar entonces tienes tiene que ser por ejemplo un equipo de 3 personas tiene que haber por lo menos una mujer nada más y de preferencia más hombres sobre todo por las actividades físicas que se requieren para poder elevar los globos aerostáticos y a mí por ejemplo me gustó mucho porque yo el año pasado tuve la oportunidad de visitar de ir a esta actividad y te encuentras globos espectaculares hay desde por ejemplo hay un globo de Darth Vader increíble hay vinos de Bob Esponja de muchísimos colores aquí lo divertido es que tú puedes o sea las personas pueden llevar sus globos y también entre más vistosos pues mucho mejor son mucho más más bonitos para la gente y también participan desde todos los países desde Brasil por ejemplo los globos de Bob Esponja son de Brasil me parece Alemania son muchísimos países que participan en esta actividad que es una de las más importantes a nivel nacional en México y por supuesto internacional vale muchísimo la pena visitar a mí me una recomendación importante es que si se requiere esfuerzo físico como lo dice Silvana y es como todas las actividades al principio cuando invitas a una cena pones tu mesa delicioso padrísimo pero ya cuando te toca recoger es la parte fea aquí es lo mismo cuando viajas en globo cuando se está inflando el globo es maravilloso entonces tú puedes y te diviertes y ves como se va inflando pero a la hora de que aterriza este globo hay que volver a envolver todo lo que ya se infló la canasta entonces se requiere muchísimo esfuerzo así es que si usted está mal de la columna o tiene algunos problemas de ese estilo no es recomendable que se suba pero sí que vaya porque se pueden hacer unas fotos ¿han visto las fotos? increíble se ve un colorido en todo el lugar se llena de colores es un espectáculo impresionante y al mismo tiempo mucho color todo es lo divertido que lo ves todo al mismo tiempo los globos están bueno son hechos sobre las yo tuve la oportunidad de subirme a un globo y es una es una es una experiencia increíble vale mucho la pena también es importante decir bueno tú que ya subiste no sé ustedes si lo han vivido esta experiencia no se siente tanto vértigo yo ya me suelo hace muchísimos años y si estaba un poco temerosa pero es muy tranquilo el viaje como vas ascendiendo de una forma muy tranquila no sientes tanto vértigo porque a lo mejor si tiene miedo a las alturas pues es una experiencia que no quisiera vivir anímese porque es muy es no sé es delicioso ese viaje vas flotando no te da tanto vértigo así es que y para los niños es divertidísimo porque es muy seguro quien piense que no es muy seguro los que pilotean estos globos lo hacen con toda la seguridad tienen toda la experiencia y pues nunca se dan que yo sepa no ha habido un accidente así es que yo creo que me imagino que arriba de ser como un viaje todo como placentero todo tranquilo como de exacto como muy relajado ir a las niñas también a veces es mucho vacío también para que den la niña y todo eso ah sí se utiliza mucho cuando van a pedir matrimonio que te suban a la novia en el globo y entonces ahí se lo entregan porque otra de las cosas que es como tradicional ya que está el globo al aire y ya se estabilizó se abre una botella de champaña y brindan todos los tripulantes pues por el éxito de ese ascenso y del viaje increíble bueno ya quiero ir sí yo nunca me he subido qué padre oye y tú si necesitas acampar tienes que pagar algo exactamente de hecho para acampar tiene un costo de 200 pesos pero la actividad en general para poder visitar este lugar son 60 pesos o sea no es mucho muy bien muy bien la verdad bastante bien accesible sí claro día de mañana pero vamos a hacer el intento por estar ahí y si no le da tiempo aquí tiene más recomendaciones en nuestra agenda para los que quieren encontrar nuevas aventuras conocer nuevos destinos y personajes fantásticos nada como ir a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes la entrada es gratis y con una gran variedad de actividades para disfrutar como presentaciones de libros conciertos y proyecciones de filmes Tulio Treviño Juan Carlos Godoque y las demás estrellas del programa de televisión 31 Minutos llegan al Teatro Metropolitán para hacer reír a niños jóvenes y adultos será una gran tarde ya que los personajes interpretarán todas esas canciones que hicieron famosa a la serie no todo en el buen fin son compras también está la opción de ir al museo el Franz Mayer se suma por tercer año a esta iniciativa con la promoción de 2x1 en la entrada así los asistentes podrán disfrutar de exposiciones como la Bienal Internacional del Cartel en México o el Cuarto Rosa Vida y Muerte en el Arte Popular entre otras así como el ciclo de cortometrajes de Cortomanía y a la flautista Elena Duran ya tiene para niños para los que le gusta la cultura popular y también para los que van a ir al buen fin a comprar que tienen que hacerlo como le hemos dicho en todos los espacios informativos de Excelsior Televisión con mucha conciencia para que estos dos días de buen fin no se conviertan en un año de malos días todos que te quedas amarrada con las tarjetas de crédito y entonces ya te compraste unos zapatos a 24 meses sin interés se lo sigues pagando y ya se les cayó la tapa el tacón siempre digo eso por favor no lo hagan pero bueno tú tenías más dudas oye sí Silvana yo quiero regresar un poquito al tema de los globos porque yo nunca he estado ahí nunca me he subido ni nada pero cuántas personas puede máximo estar en la canastilla peso peso ¿cómo es eso? me imagino que hay ciertas restricciones sí hay ciertas restricciones por ejemplo para este festival los tripulantes tienen que ser tres y como comentaba tienen que ser mínimo dos hombres y una mujer por el esfuerzo que se requiere porque también lo que les iba a comentar cuando el globo está descendiendo cuando ya está bueno bajando es muy es un poco peligroso porque el globo no aterriza en digamos en la zona o sea depende como sea el aire el viento el viento todo o sea todo depende entonces tiene que aterrizar o sea ahora sí que depende entonces con una cuerda una pick up tiene que bajar tiene que jalar el globo y eso también se requiere un poco de esfuerzo oye y para todo ahorita que son tantos globos ¿cómo le hacen? o sea tienen muchísimas pick ups y van o se van sincronizando para el tiempo de bajar porque la verdad es que con tanto globo la verdad a mí sí me daría un poquito de miedo que no se vaya a sincronizar o que no llegue la pick up por el globo y allá ves como aterriza cada globo tiene su pick up y por supuesto también los tripulantes pueden maniobrar con el globo para ver digamos en qué dirección quieren ellos viajar para no chocar con otro globo hay muchísima organización en ese sentido oye pero dime una cosa son tres tripulantes más el piloto son tres tripulantes nada más y las personas que vayan hasta abajo en la pick up o sea digamos que tiene que haber una combinación entre los que están arriba y pick up o sea si tú vas con dos de tus amigos entonces a ustedes les enseñan a pilotear el globo es una cosa dificilísima o sea es el piloto tú y tu amigo exacto y bueno pues ahí está y cuánto va a costar si te quieres subir a un globo 200 pesos bueno no 200 pesos algo como tripulante no tengo muy bien el dato pero este el cuesto es 60 pesos ah perfecto bueno pues ahí está no está tan caro ya le dimos muchas recomendaciones y lo más importante es que pase un gran fin de semana acompañado de sus seres queridos nos vemos la próxima te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos adiós